No sé cómo alabarte ni qué decir, Señor, confío en tu mirada que me abre el corazón. Toma mi pobre vida, que es sencilla ante ti, quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Y también es una intención especial por todos aquellos que participan en la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Comenzamos en la Eucaristía pidiendo perdón al Señor humildemente por nuestros pecados. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamorame de ti Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamorame, enamorame de ti Señor. Después de pedir perdón por nuestros pecados, hacemos la oración de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amen el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás en tabla derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos conceda a venerar los méritos de todos los santos en una misma celebración. Te rogamos por las súplicas de tus numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la abundancia ansiada de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles que tenían permiso de causar estragos en la tierra y en el mar, diciéndoles. No causen estragos en la tierra, ni en el mar, ni en los árboles, hasta que señalemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron señalados, ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel. Después, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del cordero, vestidos con túnicas blancas y llevaban palmas en las manos, y clamaban con voz potente. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y es del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los veinticuatro ancianos, y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra ante el trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, pertenecen a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Yo le respondí, Señor, eres tú quien lo sabes. Y él me dijo, estos son los que pasaron por la gran tribulación, y lavaron y blanquearon sus túnicas en la sangre del cordero. Palabra de Dios. Estos son los que buscan tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre el océano. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, queridos hijos, miren qué amor tan grande nos ha tenido Dios Padre. Quiso que nos llamáramos sus hijos y realmente los somos. Si el mundo no sabe quiénes somos, es porque tampoco sabe quién es él. Queridos míos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él y lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica para ser puro como Cristo. Palabra de Dios. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor está con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó Y sus discípulos se le acercaron Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Dichosos los que tienen espíritu de pobres Porque el reino de los cielos es para ellos Dichosos los que sufren, porque serán consolados Dichosos los humildes, porque le darán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia Porque quedarán satisfechos Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios Dichosos los perseguidos por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos Dichosos ustedes cuando los insulten, persigan y calumbran de cualquier modo por mi causa Alégrense y reconsíguense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebrar la Eucaristía por Urbaldo en este día primero de noviembre Es algo verdaderamente maravilloso Porque es el día en que celebramos la fiesta de todos los santos ¿Y quiénes son los santos? Somos los seres humanos Todos aquellos que llamamos santos porque viven ya en el cielo Porque son santos por lo que hicieron en la tierra Hicieron el bien y evitaron el mal Nosotros tenemos en este pasaje evangélico Que acabamos de leer varios aspectos importantes Como Jesús llama Dichosos a quienes son pobres de espíritu Porque Dios es el reino de los cielos O sea que cuando yo soy pobre por el reino de los cielos Pertenezco a Dios, soy santo Y que ser pobre es sentir que yo de mí nada tengo Y por eso lo espero todo de Dios Y esa confianza en Dios es la que a mí me hace santo También Jesús dice Dichosos los que subren porque serán consolados El consuelo que yo vindo a una persona En cualquier momento me indica que hago el bien Y en esa medida soy santo Es decir, siempre que nosotros hacemos el bien Y evitamos el mal Estamos participando en la bondad de Dios Y en eso consiste la santidad Por lo tanto, honrar a un ser querido Que vive ya en Dios Es comprometernos nosotros A cultivar el bien y evitar el mal Las obras de misericordia así lo dicen Enseñar al que no sabe Corregir al que hierra Perdonar las injurias Ser paciente con las adversidades Y la queda del prójimo, etc. Son gestos que indican que yo hago el bien Y evito el mal Y por lo tanto que soy santo Porque la santidad no es la hora buena que yo hago Sino la presencia de Dios en mi vida Y cuando yo hago el bien Y evito el mal Estoy actuando movido por Dios Estoy permitiendo que Él sea La acción que obra en mí Que yo sea un instrumento suyo Maravilloso Que me dejo guiar por Él Haciendo el bien y evitando el mal Y en hacer el bien y evitar el mal Consiste en la santidad Porque el bien que hago Es participación de la bondad de Dios Que es el bueno El que es todo bueno El que es poderosamente bueno Por lo tanto que esta Eucaristía Sea para nosotros Una oportunidad maravillosa De tomar conciencia de nuestra vocación De ser santos Y por lo tanto llamados A cultivarnos con esmero Para hacer siempre el bien Y para evitar siempre el mal Sobre todo porque cultivamos El amor permanente En nuestros corazones Me amo a mí mismo Amo a los demás Amo el mundo en que vivo Y sobre todo amo a Dios Y ese amor de Dios lo cultivo En mi relación diaria Que no es otra cosa que cultivar La relación de amor con Jesús Queridos hermanos Que esta Eucaristía Sea para nosotros Una oportunidad maravillosa Desde el homenaje A nuestro querido Padre Osvaldo Al amigo del alma Y al mismo tiempo que nos sirva Para darle un sentido A nuestra vida En el camino De la santidad Hacemos un momento De silencio Para mirar nuestra vida diaria A la luz De esta meditación Creo en Dios Padre todopoderoso Que va del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Y en nuestro Señor Que fue concebido Por favor y gracias Al Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Pensó en el puente Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión de los Santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre celestial Ponemos en tu mano La vida que nos das Y te pedimos Que tu Hijo Jesús Obre a nosotros El camino del bien Y del amor Y así participar De tu vida divina Que es la santidad Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Latiendo vivo En un silencio amante Postrar el alma Como quien quiere darse Hacerlo todo En vida concentrada Volviendo simple La historia complicada Silenciándonos Ofreciéndonos Encendiéndonos Donándonos Como hostias vivas Como hostias vivas Nuestra vida Hostia viva Agüita clara Trigo sencillo y cierto Ser hostia pura Inmensa en su secreto Feliz y pobre Ajeno a las miradas Como una hostia Vida transfigurada Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio Para la Básica Gloria a su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Que te agraden Señor Los dones Que te ofrecemos En honor de todos los santos Y conceda a quienes creemos Que ellos ya gozan Seguros de tu inmortalidad Experimentarlos Solicitos Por nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario El uso de ver Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque nos concedes Cantar hoy la gloria De tu ciudad Que es nuestra madre La Jerusalén celestial Donde ya Te alaba eternamente La asamblea De nuestros hermanos Hacia ella Peregrinamos Nos apresuramos Jubilosos Encaminados Por la fe Y compartiendo La alegría De la iglesia Por la glorificación De tus miembros Más eximios En quienes nos concedes Ayuda y ejemplo Para nuestra debilidad Por eso Con ellos mismos Y con la mochedumbre De los ángeles Te glorificamos A una voz Y proclamamos Tu alabanza Cantando Santo 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 Dios Los ángeles Del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De tu gloria De los cielos Roscan en las alturas Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la evolución de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando telas se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al señalar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te abracemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tu hijo Osvaldo y todos los que han muerto en tu misericordia admídelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Dígnate Señor concedernos que gozosos lleno de gratitud nos la debamos invocarte a ti Dios celestial como Padre con la misma oración que Jesús nuestro Salvador nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consálenos la paz y la unidad tú que vivís en sus reinos por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu nos damos continuamente el saludo de paz hazme un instrumento de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón Señor donde haya duda la fe en ti maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser entendido como entender ser amado ser amado como yo amar hazme un instrumento de tu paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar en esta eucaristía Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya vos dará para sonarme dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios a ti que no tienes pan que no ansías ser más que tus hermanos a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro a ti que devuelves bien por mal que construyes aún en el desastre a ti que buscas la paz y no la guerra a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar a ti te repite hombre sus palabras el Señor alégrate regocíjate 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 pues tuyo es el reino de los cielos si por mi causa te desprecia el mundo alégrate y regocíjate maria eugenia y compañera del hematológico sepamos muy bien lo siguiente que la persona que muere no se ausenta sino que cambia su forma de presencia y esa forma de presencia nueva es la de Orvaldo en tu vida maligenia en las personas que lo han conocido que lo conocieron y es para nosotros ahora nuestro ángel de la guarda y por lo tanto dirigámonos a Dios a través de Orvaldo recitando con todo el corazón la oración del ángel de la guarda ángel de mi guarda mi dulce fiel compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María con vosotros descanses en paz el alma mía, amén oremos oh Dios a quien adoramos admirable Padre y único Santo entre todos los santos y imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor está con vosotros con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros nos acompaña siempre amén podemos ir en paz que Dios lo bendiga a todos y vamos a hacerle un homenaje a la Virgen María como parte de esta celebración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que Dios lo bendiga a todos feliz noche como la aurora necesita de la noche como el sediento de la fuente en que beber como el rocío de la flor para mostrarse yo necesito tu calor dulce mujer te necesito María te necesito mamá te necesito María te necesito mamá mamá Gracias por ver el video